Doña Andrea, muy bienvenida. Buenas tardes, señorita. Cuénteme, Doña Andrea, ¿cuál es su caso? Mire, primero que nada, yo estoy acá porque voy a empezar un renacer, porque prontito me voy a trasplantar. Mi hijo me va a donar un riñón. Mi hijo de 25 años, llevo 20 años en diálisis, tres veces a la semana. Estoy cuatro horas en la máquina. Y se dio la oportunidad que mi hijo me va a donar un riñón. Entonces para mí va a ser un renacer y estar atada con esta persona, para mí yo quiero cortar, cerrar este siglo con él. Y que ese renacer sea completo. Sí, que sea completo. ¿20 años dializándose? Sí, poquito más de 20. Sé perfecto lo sacrificado que es, lo tremendo que es. Tener que hacerse esa diálisis tantas veces a la semana. Mi madre las tuvo que hacer también. Es bastante desgastante. Sí, muy dependiente. Sí. ¿Y ya está listo este trasplante? Está listo. Ya pasó todas las pruebas. Está listo. Ya estamos esperando los últimos exámenes y estamos listos para entrar, si Dios quiere, a pabellón prontito ya. ¿Su hijo va a ser el renunante? ¿Qué edad tiene su hijo? 25. 25 años. Él es chiquitito, me veía sufrir y siempre me decía, mamá. ¿Desde los 5 años lo ha visto dializar? Siempre. Entonces, siempre me decía, mamá, yo voy a crecer y te voy a donar un riñón. No, le decía yo, hijo, no, no. Y él insistió tanto y cuando fue, estaba muy gordito. Bajó 22 kilos, solito, sin medicamentos, sin nada, solamente dejando de comer y harto deporte. O sea, lo hizo solo con la finalidad de poder ayudarle. Era el gran motivo que tenía. Sí, él me dice que no quiere verme más sufrir porque... ¿Y cómo fue esta conversación? Él, él se ofreció, mamá me dijo, ya no quiero que sufran más, yo quiero. Y yo le mentía de repente. Él me decía, mamá, pero ya le dije yo, si la doctora dijo que tenías que esperar un poco, que todavía no, le mentí, muchas veces le mentí. ¿Y qué la convenció al final? Él quiso ir a hablar con la doctora. ¿Pero a usted qué la convenció? A mí, hablé con la doctora y le pregunté si corría riesgo él. No, me dijo, no corre ningún riesgo, me dijo. Él puede hacer su vida normal. Y cuéntame un poco de su vida. ¿Usted viene a solicitar un divorcio? Un divorcio. ¿Hace cuántos años que ya no vive con su marido? 32 años. ¿Y cuánto duraba un casado? No alcanzamos a durar un año. ¿Poquito? Poquito. ¿Y por qué tan poco? ¿14 años? Cuando me casé con él tenía 14 años. ¿Por qué tan joven se casó? Porque lo conocí y fue mi primer pololo y... ¿Y sus padres estuvieron de acuerdo? Yo pensaba que... ¿Sus padres tuvieron que dar el permiso para que se casara? Su papá. Sí. No, igual él me dijo que no me casara, hasta el último me dijo. Pero yo pensaba que uno quedando embarazada en ese tiempo tenía que casarse. ¿Y qué edad tenía su marido? 19. Estábamos ahí, bien complicada la situación porque podría incluso haberse tratado de un estupro. Sí. ¿Y por lo liaron mucho rato? No. Meses nomás. ¿Todo muy rápido? Sí. ¿Y de ahí nace su hija mayor? Mi hija mayor. ¿Y hace cuánto tiempo que no ve a este caballero? A su marido, a su ex marido. No, sí, de repente iba de mi hija, lo escuchaba, pero no contacto con él, no. ¿No le ha preguntado a él qué opina de este divorcio? No, mi hija le preguntó. ¿Sí? Yo sé que... ¿Por qué no se divorció antes? Porque una vez fui a la municipalidad y me iban a hacer los trámites, después los mandaron a casa a San Bernardo y fui y por el tema de la pandemia no... Se dilató. Claro. Y ahora es perentorio. Sí. Se quiere hacerlo para este renacer del que está en la hora. Quiero renacer ya completa. Hablemos entonces con quién fue su marido y quién sigue siendo su marido hasta el día de hoy, a pesar de que la vida en pareja duró tan solo unos meses o cerca de un año. Don Antonio, le pedimos que ingrese también al estudio. Bienvenido, don Antonio. Ay, por favor. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tan jóvenes que se casaron y tan poco que duraron, además. Exactamente. Bueno, yo me casé por la idea de mi madre. Porque ella me dijo, la niña no puede quedar sola. Pero la niña no va a quedar sola, por más bien. Yo la voy a seguir ayudando igual. Así que no hay problema. No, es que tienes que casarte. Esa es la ley. ¿Año 88? 88. O sea, la señorita estaba embarazada y había que casarse. Está bien. Pero yo no quería. Yo le dije, incluso yo le dije a ella, no nos casemos en nada. Estamos muy jóvenes. Estamos muy cabros. ¿Y no? Se casó nomás. Nos casamos, ¿no? Esa sería la razón en su apreciación de por qué duraron tan poquito. Porque duraron, la señora dice que menos de un año juntos. No, es que era bueno. Hubieron bastantes cosas. Que éramos muy niñas. Ella era una niña, en todo sentido de la palabra. Bueno, ahora reconozco que era una niña. Pero bueno, igual yo era muy joven también. Así que, bueno, yo la noté media rara, como para que yo dejara de estar enamorado de ella. Yo la vi en algo que no me gustó y yo le dije. Y ella después, ella me dijo que no, que era mentira y toda la onda. ¿En algo como qué? Me parece que me quería engañar. Algo así. Y después le conversé a ella, a ella y yo, que qué pasaba. Que nada. ¿Entiendes? Por eso, bueno, eso fue lo que gatilló también el de ya no quererla más. De dejar de estar enamorado de ella. Yo estuve muy enamorado de ella. Permítame cuestionarlo, prudentemente. Porque qué frágil su amor si por una sospecha siquiera de infidelidad se le acabó el amor, pues. No, usted me dice que fue una sospecha, que parecía que. No tuvo una certeza, no vio algo. Sí, pero después que salió con él. Pero, ¿por qué no hablas la verdad si no venimos a mentir? Habla la verdad como fueron las cosas. ¿Por qué mentes tanto? Siendo que yo a ti te pillaba en el bolso hasta los preservativos, las boletas de los moteles. Y usted sos testigo mi mamá y mi hermana. Mentira, mentira. ¿Por qué mientes tanto? No, mentira. Cuando mi hija nació, llegaste, le regalaste una cuna y después a los días la viniste a buscar, la dejaste durmiendo en el suelo. Que tuvimos que hacerle una cama en el sillón. ¿De eso no te acuerdas? Cuando me compré un juego de sábana a plazo. Mentira, mentira. Y te enojaste, casi me pegaste y las tuve que ir a devolver. ¿Quién terminó la relación entonces? Yo, yo le tiré las cosas para afuera a él. Lo poco y nada que tenía. ¿Y por este descubrimiento de esa boleta? Sí, incluso lo pillé un día con una mujer, también lo pillé. ¿Sí? Que lo seguí y lo pillé. ¿Y lo encaró? ¿Habló con él? Sí. ¿Después de él? ¿Ella me engañó primero? No, nunca te engañé. Usted dijo que tenía la sospecha. ¿Después salió con la pastita? En cambio, en el caso suyo no fueron sospechas, fueron... Claro, yo estaba sospechando. ¿Usted sospechaba? Pero ella dice haber descubierto hechos reales y concretos... Yo sí. ...que implicaban una infidelidad. No, es mentira. Es mentira. No fue así la cosa. O sea, que te llevaste en la cuna es mentira, que te mandaste el orden de la sábana es mentira. Lo que pasa es que yo trabajaba en un packing. ¿En un qué? En un packing. Ya. Y yo salía tarde. ¿Ya? Yo salí... Bueno, era relativo a la hora que salía yo. Y ella siempre me dijo, me recargó, que yo me quedaba con otra persona allá. Y por ende, ella quiso engañarme. Y como yo la pillé, como yo la pillé... Dígame la verdad. Ya. Yo la pillé. Un día que yo venía tarde, como a las once y media de la noche, lo pillé abrazado con él. Incluso yo le dije, oye, ¿cómo se te ocurre de llegar y arrancarte y dejar tu pololo ahí afuera? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué mientes tanto? Siempre me dijo que mi hija no era de él. Siempre me dijo, dime la verdad, si la niña no es mía. Siempre me lo dijo. Por algo la dejó botar, tantos años. ¿Nunca se hizo cargo de su hija? Sí. ¿Mentiroso? ¿Nunca te hiciste cargo de ella? ¿De qué forma? Nunca. Mis papás me la criaron. Mis papás, gracias a ellos. ¿Pagó pensión de alimento? Siempre me celaba por todo. ¿Pagó pensión de alimento? Sí. ¿Como dos veces pagaste? ¿Cuántas veces te tuve detenido? ¿Cuántas veces te tuve detenido? ¿Tiene relación con su hija? De primera, no. Porque mi hija me decía que me odiaba. ¿Que se lo odiaba? ¿Y por qué lo odiaba? Porque según ella, que yo había dejado el hogar. Y ellas me sacaron. Ella es su mamá. ¿Y su hija qué edad tiene actualmente? 32 años. Va a cumplir 34. O sea, usted la dejó, o se fue de la casa cuando ella tenía apenas dos años. No, yo no me fui de la casa, que quede claro. La señora dice que lo sacó de la casa. Ah, claro. ¿Cómo se te ocurre de llegar y arrancarte y dejar tu polola ahí afuera? ¿Por qué mientes tanto? Siempre me dijo, dime la verdad si la niña no es mía. Si usted sin culpa está con su emprendimiento cerrado, cesante y con deudas que ya no puede pagar, está pasando por la crisis de los inocentes, donde muchos aún no logran recuperar su normalidad. Por eso, existe defensadodores.cl. Los expertos en sobreendeudamiento. Llame ahora al 600-571-9300. Yo no quería, yo le dije, incluso yo le dije a ella, no nos casemos en nada. Estamos muy jóvenes. Estamos muy cabros. ¿Y no? Nos casamos. Nos casamos. ¿Esa sería la razón en su apreciación de por qué duraron tan poquito? Porque duraron, la señora dice que menos de un año juntos. No, es que era bueno, hubieron bastantes cosas. Que éramos muy niñas. Y ella también quería... Ella era una niña. Era una niña. En todo sentido de la palabra. Bueno, ahora reconozco que era una niña. Pero bueno, igual yo era muy joven también. Así que, bueno, yo la noté media rara, como para que yo dejara de estar enamorado de ella. ¿Ya? Yo la vi en algo que no me gustó. Y yo le dije. Y ella después, ella me dijo que no, que era mentira y toda la onda. ¿En algo como qué? Me parece que me quería engañar. Algo así. Y yo la... Y después le conversé a ella, a ella y yo, que qué pasaba. Que nada. ¿Entiendes? Por eso, bueno, eso fue lo que gatilló también el... El de... El de ya no quererla más. De dejar de estar enamorado de ella. Yo estuve muy enamorado de ella. Permítame cuestionarlo, prudentemente. Porque qué frágil su amor si por una sospecha siquiera de infidelidad se le acabó el amor, pues. No, usted me dice que fue una sospecha. Que parecía que no tuvo una certeza, no vio algo. Sí, pero después que después salió con él. Pero ¿por qué no hablas la verdad? Si no venimos a mentir. Habla la verdad como fueron las cosas. ¿Por qué mentís tanto? Siendo que yo a ti te pillaba en el bolso hasta los preservativos, las boletas de los moteles. Y usted sostiene testigo mi mamá y mi hermana. Mentira, mentira. ¿Por qué mientes tanto? No, mentira. Cuando mi hija nació, llegaste, le regalaste una cuna y después a los días la viniste a buscar, la dejaste durmiendo en el suelo. Que tuvimos que hacerle una cama en el sillón. ¿De eso no te acuerdas? Cuando me compré un juego de sábana a plazo. No, mentira, mentira. Y te enojaste, casi me pegaste y las tuve que ir a devolver. ¿Quién terminó la relación entonces? Yo, yo le tiré las cosas para afuera a él. Lo poco y nada que tenía. ¿Y por este descubrimiento? Sí. De esta boleta. Sí, incluso lo pillé un día con una mujer, también lo pillé. ¿Sí? Que lo seguí y lo pillé. ¿Y lo encaró? ¿Habló con él? Sí. ¿Y estábamos? ¿Ve? ¿Sí estaba con él? ¿Y ella me engañó en primero? No, nunca te engañó. Usted dijo que tenía la sospecha que estaba acá. Nunca lo engañó. En cambio, en el caso suyo, ¿no fueron sospechas? Fueron... Claro, yo estaba sospechando. Usted sospechaba, pero ella dice haber descubierto hechos reales y concretos... Yo sí. ...que implicaban una infidelidad. No, es mentira. Es mentira. No fue así la cosa. O sea, que te llevaste en la cuna, es mentira, que me mandaste la sábana, es mentira. Lo que pasa es que yo trabajaba en un packing. ¿En un qué, perdón? En un packing. Ya. Yo salía tarde. Ya. Yo salía... Bueno, era relativo a la hora que salía yo. Y ella siempre me dijo, me recalcó, que yo me quedaba con otra persona allá. Y por ende, ella quiso engañarme. Y como yo la pillé, como yo la pillé, dígame la verdad, ya. Yo la pillé un día que yo venía tarde, como a las once y media de la noche. Lo pillé abrazado con él. Incluso yo le dije, oye, ¿cómo se te ocurre de llegar y arrancarte y dejar tu polola ahí afuera? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué mientes tanto? Siempre me dijo que mi hija no era de él. Siempre me dijo, dime la verdad si la niña no es mía. Siempre me lo dijo. Por algo la dejó botar, tantos años. ¿Nunca se hizo cargo de su hija? Sí. Mentiroso. Nunca te hiciste cargo de ella. ¿De qué forma? Nunca. Mis papás me la criaron. Mis papás, gracias a ellos. ¿Pagó pensión de alimento? Celoso. Siempre me celaba por todo. ¿Pagó pensión de alimento? Sí. ¿Como dos veces pagaste? ¿Cuántas veces te tuve detenido? ¿Cuántas veces te tuve detenido? ¿Tiene relación con su hija? De primera, no. Porque mi hija me decía que me odiaba. ¿Que se lo odiaba? ¿Y por qué lo odiaba? Porque según ella, que yo había dejado el hogar. Y ellas me sacaron. Ella y su mamá. ¿Y su hija qué edad tiene actualmente? 32 años. Va a cumplir 34. O sea, usted la dejó, o se fue de la casa cuando ella tenía apenas dos años. No, yo no me fui de la casa, que quede claro. ¿La señora dice que lo sacó de la casa? Ah, claro. Yo le entendí que se fue. Una vez me iba a tirar una plancha por la cabeza, me iba a tirar. Y mi mamá abrió la puerta. Y si mi mamá no entra, él me la tira por la cabeza. Una plancha. No seas mentirosa. Y no digas que no. Yo no estoy mintiendo. Este matrimonio partió abruptamente por razones inadecuadas, que fue solamente el embarazo. Aparentemente no había mucho cariño entre ustedes. Mi hija siempre te gustó. Y terminó muy mal. Sí. Hace 32 años. Sí. Me imagino que habiendo terminado tan mal en estos 32 años, nunca reanudaron la vida en común. No. Nunca hubo una reconciliación. No. Ni nada. Y la hija, de actuales 34 años, ha tenido una relación esporádica con el padre. Nunca la buscaste. Nunca buscaste. Yo la busqué alto. ¿Qué es buscarla? Yo la busqué bastante. ¿Qué es buscarla? ¿A qué se refiere? Yo llegaba a la puerta de la casa. Yo llegaba a la puerta de la casa, golpeada. No me querían abrir. Bueno, nunca me quisieron abrir la puerta. ¿Actualmente tiene relación con su hija? Sí. Bueno, sí. ¿Hace cuánto que recuperó la verdad? Cuando supe realmente la verdad, lo que pasó del matrimonio y toda la onda. ¿Qué verdad? Que qué había pasado realmente. ¿Y qué había pasado? Que ella me había engañado primero. ¿Y cómo iba a saber su hija esa verdad? No, porque yo le conté. Es su versión, pues, caballero. Sí, por supuesto. Para su hija, me imagino que, al igual que para cualquiera que escuche la historia, hay una versión. Sí, sí, sí. No hay drama. Pero habría que ser muy arriesgado para poner la cabeza por alguna de las versiones. Pero mi hija le preguntó si era verdad o no. Y ella le dijo que sí, que era verdad. Alejandra es la hija. Alejandra, Alejandra. Doña Alejandra, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas, buenas tardes. Bien, ¿y usted? Bien, también. Bien, aquí con sus padres tratando de cerrar un ciclo y abrir una nueva vida para su madre que dice que va a iniciar un renacer con este trasplante. Sí, yo he pasado algo que había entre ellos dos. ¿Y usted está en medio de esta historia? Sí. Un saludo para ella. Su padre dice que le manda saludos. ¿Cuál es su...? Sí, yo, un poquito complicado el tema con ellos dos, pero porque claramente uno cuando es pequeñita, uno, a ver, papá o la mamá puede que digan cosas, pero uno con el tiempo no se va dando cuenta de todo. Ya ha pasado bastante tiempo, yo ya tengo, voy a cumplir 34 años, tengo mi familia, mi tiempo, pero independientemente de que, o sea, yo entiendo que ellos fueron papás súper suventudes. Tampoco lo he jugado a ninguno de los dos. Me parece bien porque ya está, después de 34 años, no sirven de mucho estas recriminaciones ni estas explicaciones, ¿no? No, sí, por supuesto, ya no, como que no tiene sentido mucho recriminar o pedir o nada. Mi papá, él sabe que mi abuela siempre le mantuvo las puertas abiertas de la casa para que él me viniera a ver. Mi abuela con el cintas, yo así, siempre. O sea, fue él el que se perdió y después retomó el camino. Claro, mi abuela, en realidad, ella le dijo, Pedro, usted no puede venir a ver a la iglesia. De hecho, mis tías también, ellas vinieron a la casa para mí, era más chiquita, pero yo me acuerdo. Uno igual tiene sus recuerdos. Independientemente de todo lo que ha pasado, yo les tengo un cariño, a mi mamá igual, pues yo a los dos lo amo. O sea, tiene una buena relación con ambos. Sí, sí, con los dos. Trato ahí de, yo, de hecho, los dos, pues yo estoy como súper ahí, me entraba a los dos. Uno va comprendiendo, porque las personas no son como uno quiere que sean, pues uno en realidad tiene que aceptarlas como son. Y yo creo que es bastante sanadora, además, para uno perdonar. Sí, por supuesto, porque si uno no lo hace, difícilmente uno puede vivir tranquilamente y en paz con uno mismo. Yo jamás, tampoco le he recriminado, ni le he exigido nada a ninguno de los dos. Y así como que me tuvieran que, no sé, quedar por los años que no me dieron. No, nunca. Estoy como súper tranquila conmigo misma. Ya pues, doña Alejandra, ha sido un placer conversar con usted. Qué esperanzador escuchar una opinión tan sanadora, tan positiva frente a la vida. Creo que uno se hace un gran favor uno mismo cuando ve la vida desde ese prisma. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Vamos a pedirle a nuestra psicóloga Marisol Sagredo que se suma a la conversación. Yo no sé por qué, mi querida Marisol, todos, me incluyo, todos, cuando nos enfrentamos frente a algo que hicimos mal, tratamos de buscar explicaciones, justificaciones que hagan menos malo lo que uno hizo. Pero es mucho más simple a veces decir, lo hice mal. Y punto. Y si te dañé, perdón. Cuando uno se enfrenta a otra persona que le hizo daño y uno pide un perdón sincero, ese perdón sincero va perdiendo mucho valor cuando está lleno de pero o explicaciones o excusas. Porque a quien recibe esas disculpas o ese perdón, le suena como, no me estás pidiendo tanto perdón, o más bien te estás justificando. Y un poco es lo que pasa acá. Es lícito equivocarse en la juventud, es lícito equivocarse en la vida, nadie tiene la perfección en sus manos, pero es dañino y lamentablemente muy habitual tratar de excusarse. Y eso es porque lo utilizamos como un mecanismo defensivo, porque de esa manera yo no me hago cargo, yo me defiendo de lo que dice el resto que yo estoy diciendo mal. Y se hace en muchas ocasiones inconsciente. Se puede hacer a través de represión, de hacer como que no pasara, de negación, decir no, esto nunca ha pasado, de racionalización, que es tratar de tener todas las teorías para poder explicar por qué se hizo lo que se hizo. Y es bastante normal, o sea, nosotros nos topamos con eso súper habitualmente y es para no hacerse cargo. Porque quizás la sensación de que al hacerse cargo yo ya no lo puedo arreglar, como es en este caso. En este caso ya han pasado más de 30 años y ya no hay nada que hacer. Doña Andrea habló de un renacer. Para poder renacer, uno tiene que dejar como todo ordenadito, cerrado, en el pasado. Y acá hay mucho que dejar en el pasado. Un embarazo muy adolescente, muy niña la señora, un matrimonio fallido por razones que ya no vienen al caso a seguir analizando, y una ausencia que el padre aparentemente hace ya bastante tiempo trata de reparar. ¿Cómo ambos pueden dejar esto en el pasado y concretar la ilusión que tienen que es renacer? O sea, cuando yo conocí el caso de Andrea me pareció muy natural el que ella en este minuto esté cerrando ciclos porque quiere comenzar ciclos más sanadores. Y tiene que ver también con su poder de resiliencia. Porque justo ahora ella quiere cerrar esta etapa. Antonio más que nada dijo ya, bueno, podemos hacerlo, ya lo he intentado hacer, pero no era tan necesario. Pero para Andrea sí, porque es parte de un proceso de un, como se dice, renacimiento. Porque se va a encontrar a ella misma desde otra perspectiva. Desde una Andrea sana, desde una Andrea a la que su hijo le hizo un regalo precioso que tiene que ver con la vida. también tiene que ver con encontrar dentro de la dificultad algo maravilloso. A mí me encantó como ella me relató como conoció a su actual pareja que era el transportista que la llevaba a la diálisis. Entonces ella es capaz de ver lo maravilloso dentro del dolor. Y creo que en relación a todo este proceso, ella es capaz de decir, ok, ahora comenzamos desde cero, pero yo necesito ir un poquito más liviana. Y esto tiene que ver con eso. ¿Será súper sanador para ustedes y no sé si están con la disposición de hacer, de perdonarse mutuamente? Yo sí lo perdono. Yo no tengo rencor con nadie. No voy a nacer rencor con tanto. Pero yo aquí no vine a mentir, vine a decir la verdad. ¿Se perdona? Yo lo perdono. Yo igual. Y sería bueno desearle suerte. Desearle suerte a doña Andrea. No, yo siempre le... Que le vaya bien con este trámite que va a la operación que se va a hacer. Cuando a mí me dijeron que ella estaba realizándose, guau, yo me sentí muy triste. ¿Por qué vamos a estar con Rodeo? Porque mi madre, mi madre tuvo eso. Mi madre. Y la pasamos muy mal con ella. Sí, sí, es súper duro. ¿Cuál fue lo que yo dije aquí? Yo le... Incluso yo le dije una vez... Una vez a mi hija, a Alejandra, que le dijera que se cuide harto porque esa enfermedad es cruel. Y yo lo único que le digo es que ojalá le vaya súper bien. Que le vaya súper bien nomás con su pareja y... Y nada más, que le vaya súper bien nomás y que se cuide harto. Y de por denarla yo le perdono cien por ciento. Así que no hay problema. Y no quiero decir con perdón que alguno de los dos sea culpable, sino que simplemente tenían un proyecto... Tenían un proyecto que no funcionó y cuando un proyecto no funciona hay responsabilidades de todas las partes involucradas, no solo de una. Uno con mayor o menor grado, pero finalmente todos tenemos un grado de responsabilidad. Sí, en todo caso. ¿Algo más, mi querida Marisol? Quiero también, Carmen Gloria, decirle a Andrea algo que también te dije hace un ratito y es que si es que necesitas ayuda en este proceso del trasplante, la busques. Porque muchos creen que al trasplantarse estoy súper bien y me siento perfecto y las investigaciones dicen que uno pasa por ciertas emociones y puede necesitar ayuda. Y así mismo como tú puedes necesitar ayuda a quienes te rodean y quienes son cercanos a ti, también pueden estar pasando por mucho estrés y también pueden necesitar ayuda y no está mal pedirlo. Muy bien. Vamos por esa salud mental de mejor calidad. Muchísimas gracias, mi querida Marisol. Ya queridos, doña Andrea y don Antonio, ¿ambos están de acuerdo en ponerle fin al matrimonio? ¿Sí? No hay hijos en común menores de edad, por lo tanto, no es necesario acordar pensión de alimentos ni relación directa y regular. ¿Ambos renuncian a su derecho a compensación económica? Eh, yo. ¿Renuncia? No, no renuncia. ¿Quiere pedir compensación económica? Sí. ¿Cuánto ha pensado pedir? ¿Está dispuesto don Antonio a pagar compensación económica a doña Andrea? ¿Hay una diferencia económica sustancial entre ustedes dos que amerite o que pueda tener una expectativa de éxito en un tribunal pedir compensación económica? Mmm, yo no. Yo no tengo contrato. Eh, yo trabajo de colectiero. Eso es, periódico. ¿Hay bienes a quedar en este patrimonio? No. Nada. ¿No les parece más sano entonces renunciar? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Igual debo preguntarle de nuevo para que quede clarito. Doña Andrea, libre y espontáneamente usted está segura en renunciar a su derecho a compensación económica? Sí. ¿Y don Antonio está también libre y espontáneamente renunciando a su derecho a compensación económica? Renuncia todo. Vamos a redactar un acuerdo completo y suficiente según las instrucciones de la ley de matrimonio civil para poner término en el matrimonio. Acuerdo que debe suscribirse por escritura pública ante notario y será presentada por nuestra abogada tramitadora a los tribunales de familia para que dé por terminada esta unión y después de inscrita en el registro civil ambos quedan libres de contraer nuevo vínculo si así lo decida. Ha sido un placer conocerlo. Le deseo el mayor de los éxitos en su intervención. Quiere ser renacerse con Crete y que este día este hito acá y la posterior entrega de la sentencia al tribunal pongan fin a este capítulo. Muchas gracias. Y con esto cerramos la sesión.